El 14 de septiembre, Cali abre por primera vez las puertas al Concierto Radiónica. En vivo, Ciegos Sordomudos, Los Hot Pans, Salama Crew y las 1280 Almas. 140914, Teatro Jorge Isaacs, Carrera Tercera, número 1280, desde la 1 de la tarde. Entrada libre, cupo limitado. Concierto Radiónica 2014. Diferentes acentos, un lenguaje, la música, salva tu mundo. Usa Radiónica. Diferentes acentos, un lenguaje, la música, salva tu mundo.